¡Hola a todos y bienvenidos al canal de Happys Café! Y en el vídeo de hoy voy a estar dibujando unos cuantos gacha club que me dejasteis en el tweet que veis en pantalla, como bien sabéis, para celebrar la navidad. Cada semana estaré regalando dibujos de una manera u otra y esta semana han sido unos gacha club. He escogido cuatro, me hubiese gustado hacer más, pero he ido con el tiempo bastante apurado, de hecho terminé este vídeo ayer a las 5 de la mañana, así que siento que no sean más. El primero es Jordan de Nayoli barra baja Dolly, tendréis enlace a todos los twitter de las personas que han salido en la descripción. Y empecemos. Este personaje lo elegí porque me parecía súper adorable y además tiene el pelo verde y me encanta el color de pelo verde. No sé por qué el color moco en el pelo me gusta. Lo curioso es que lo odio en mí misma, odio el color verde en mí misma, en mi pelo, pero en personajes es de los colores que más me gusta que tengan. No sé por qué, ya sabéis que tengo a Pepito, sabéis que tengo a Kakios y me encanta que tengan el pelo de color verde, no sé, me parece un color muy chulo. Y además también tenía los ojos rojitos que siento que combinan un montón. En general la paleta era muy armoniosa y me parecía que era un personaje muy tierno, así que decidí dibujarlo. No especificaba su edad esta persona, creo que los otros dibujos sí que tenían la edad colocada, pero como no lo ponía y pues la verdad es que el muñequito parece un niño, yo lo dibujé como un tipo, un preadolescente, digamos. No sé qué edad exacta le podría poner, sinceramente, no tengo ni idea. Pero la verdad es que se me dificulta visualizar a los personajes de Gacha Club y Gacha Life como adultos, porque como el chibi es tan infantil y tiene un aspecto tan tierno, es difícil verlos como adultos, siempre los veo como adolescentes, como niños, pero sí que vi algunos que me dejaron personajes que tenían, pues vi uno que tenía treinta y pico años y de hecho no lo elegí porque dije, este personaje, porque ¿cómo lo hago yo con treinta años? O sea, me decía, tiene treinta y pico años pero parece más joven y yo, entonces lo tengo que dibujar como un señor de treinta y pico años o quieres que le dibuje con cara de veinteañero y te diga que tiene treinta y cuatro años y tú te lo crees y punto. Entonces no lo pude escoger a pesar de que me gustaba mucho el diseño. Y bueno, la verdad es que me lo pasé muy bien pintando este personaje, me parece súper cuco. Como me dijo en el comentario que es que se hace el rudo pero en verdad es tierno, pues le puse una expresión como de tsundere, como de que está enfadado, pero en verdad no está enfadado sino que solo se lo está haciendo y creo que queda bastante cute así que espero que te guste. El segundo de hoy es este personaje de Alice Sweetheart y la elegí porque bueno, como podréis ver, tiene un diseño súper chulo. O sea, me encanta el color de pelo, me encanta el jersey de dos colores, los cuernitos, las gafitas, en general todo el diseño de este personaje es súper bonito. Y bueno, en la descripción ponía que, bueno, entre otras cosas que ya no me acuerdo sinceramente, ponía que a pesar de que no lo parezca es tímida. Así que decidí ponerle una expresión como avergonzada y en mi cabeza es como que imaginamos que se le han confesado y se ha puesto nerviosilla y se ha sonrojado, etc. Bueno, pensad lo que queráis. Sinceramente solo quería ponerle esta expresión porque me parecía muy mona. Y nada, pues otro personaje más que viene a la lista. Este creo que lo empecé a dibujar a las 3 de la mañana. Es que Dios mío, o sea, he tenido toda la semana para hacer este vídeo pero he estado haciendo otras cosas, he estado teniendo que estudiar, he tenido que hacer, bueno, preparar las cosas de Navidad, he montado el árbol. ¿Habéis montado el árbol? Déjamelo en los comentarios si habéis montado ya vuestro árbol. Yo lo monté el día 8, como tiene que ser, y pues he ido súper justo, o sea, lo terminé ayer por la noche. De hecho, mi idea era grabar y editar el vídeo a las 6 de la mañana, pero lo dije en Twitter y me dijisteis Happis, sé persona y vete a dormir. Por favor, compórtate, vete a dormir y editarás el vídeo mañana. Yo dije, sabéis que tenéis razón, mejor me voy a dormir porque es que estoy haciendo aquí. Hubiese acabado a las 9 de la mañana el vídeo y total no lo hubiese publicado más pronto que si lo edito hoy, que hoy lo vais a ver. Lo estáis viendo justo cuando estoy yo hablando, o sea, lo vais a ver el mismo día en el que estoy yo ahora mismo hablando. Así que bueno, ya estamos terminando el dibujo de la muchachilla. No sabía cómo hacerle el brillo en el pelo. Siempre que los personajes tienen como el pelo muy claro, no sé cómo hacerle el brillo. Porque siento que ponerlo en blanco no le hace nada, o sea, no le da calidad al dibujo. Pero luego otros colores siento que a lo mejor choca mucho a la vista. No sé, en este caso le puse azul como sus ojos y sinceramente creo que ha quedado muy tierna. La verdad es que creo que es mi dibujo favorito de los 4 que he hecho. Pero bueno, vamos a pasar al siguiente que también me gusta muchísimo. Que es Tsutsu de Oblumiz, me cuesta pronunciarlo, sorry. Y tiene 15 años y es un zorro. Imagino que es tipo un kitsune de estos que es persona y a la vez zorro. Y a este lo elegí porque me encantaban las tonalidades moradas de su piel y su pelo. También era muy armoniosa la paleta de colores, todo como muy... se ve como muy espiritual. Así que no sé si es como un espíritu o simplemente es como un guillinka, no. Es un kemonomimi, es el que solo tiene como las orejitas y la colita. Pero bueno, no sé. El caso es que como en la descripción ponía que es una persona que depende de con quien esté, actúa de una manera u otra. Pero por lo general es seria. Pues decidí hacerle una expresión como que simplemente te está mirando y está serio a su rollo. Como esta persona que me mira, que pasa aquí. Y bueno, creo que había dicho que tenía 15 años si no me equivoco. Así que pues también lo he hecho pues aspecto de adolescente. Que la verdad es que los personajes de este vídeo son todos muy jovencitos. Yo estoy más acostumbrada a dibujar, ya sabéis, bishounen, hombrezuelos de 20, entre 20 y 30 años. Es como mi zona. Pero tampoco me disgusta dibujar a gente más joven. De hecho es mucho más fácil porque las caritas se me hacen mucho más sencillas. Son ojos más grandes, nariz más pequeña. Por lo menos en el estilo de este anime que uso. Y la verdad es que en realidad es más fácil dibujar a personajes jovencitos. Entiendo las personas que hacen como ese estilo más aniñado para todos los personajes. Porque es mucho más fácil y además queda muy cute. Queda muy tierno. Y me encanta el color de pelo de este personaje. Porque con los otros dos esa iluminación que tienen como... No sé si lo habéis visto. Hay muchos estilos que hacen esto de que al color de pelo le ponen un poquito del tono de piel difuminado por la zona alrededor de la cara. Esto se hace porque queda como un aspecto de iluminación y queda muy chulo. La verdad es que queda muy chulo. Y en los otros no lo podía hacer porque en el rosa no se veía y en el verde quedaba mal. Y en este por lo menos le pude poner ese rosita que siento que quedaba bastante bien. Así que bueno, aquí les estoy añadiendo las hebillitas porque se me habían olvidado. Y también los cordones. Siempre estaba revisando al final para no dejarme nada. Y creo que no me dejé nada. Así que aquí sí es como ha quedado el personaje. La verdad creo que ha quedado bastante cute. Sinceramente a mí me gusta mucho. Y el último de hoy es este personaje, Tenshi de 18 años de FF Milk. Y este en principio no lo iba a hacer. O sea, mi idea era en hacer tres porque yo sabía que iba muy justo de tiempo. Eran en este momento creo que ya las 4 de la mañana. Y estaba cansada. Me dolía la mano un montón. O sea, lo subí a Twitter que tenía el dedo hinchado y rojo. En la foto no se ve lo hinchado y lo rojo que tenía el dedo de estar dibujando y apretando el lápiz. Porque yo aprieto el lápiz un montón. Y no sé dibujar sin apretarlo. Y yo dije, voy a hacer solo tres. No me voy a matar. Pero luego vi a este personaje y vi el pelillo al vinillo, el mechoncito rubito, la heterocromía, las marquitas de la cara, las alas. Y era como, este personaje es completamente mi tipo de personaje. Necesito dibujarlo. Y de hecho, el dibujo creo que es el que peor me ha quedado. Más que nada porque se nota que estaba cansada. Y que no tenía fuerzas para dibujar más. Ni siquiera le dibujo los brazos. Como podéis ver, aproveché que tiene las alas y le puse las alas por delante. Que es un truco del almendruco. Que os recomiendo mucho cuando tenéis a personajes con alas y os da pereza curraros más. El dibujo, le ponéis las alas por delante y hacéis ahí una composición súper guapetona. Y a nadie, a nadie le va a molestar. Nadie se va a fijar. De hecho, van a pensar que está súper chula la composición. Entonces, hice eso porque si me ponía a intentar dibujar los brazos y a preocuparme de que la anatomía de las manos esté bien. Mi mano iba a ser el problema. Mi mano iba a ser la que no estaría anatómicamente bien porque se me iba a caer a trozos. Así que bueno. Siento que a lo mejor las proporciones de la cara no están del todo... No sé. Pero igualmente creo que no quedó tan poco mal. O sea, me gusta y me gusta el tema de las alitas. Me gusta mucho su diseño. Es que con los colores tan chulos que tiene, sinceramente, era difícil estropear el dibujo. O sea, tendría que haberlo dibujado muy mal porque el diseño es muy, 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 muy cute. Y a este personaje creo que dijo que... Sí, tenía 18 años. Lo he comentado al principio. Así que por eso aproveché y le hice una expresión ya no tan aliñada porque estaba como ya estoy harta de dibujar niños. Hombre, ya vamos a dibujar algo más de mi estilo. Vamos a algo que me gusta más a mí. Y le dibujé pues más jovenzuelo. Más pues un chavalín, ¿sabes? No tan niños, sino más chavalín ya que está... Pues más crecidito, ¿no? Y así es como ha quedado el resultado final de este dibujo. Y ahora veremos a los cuatro dibujos que he hecho hoy. Los cuatro que casi muero en el intento. Siento que no hayan sido más. Sé que en el vídeo pasado creo que fueron dos más y además eran medio cuerpo. Pero es que tampoco puedo estar yo haciendo todas las semanas un montón de dibujos. O sea, tengo vida. Lo siento de verdad. Para la próxima semana creo, no estoy segura, que voy a hacer un dibujado a mis haters versión navideña. Porque en Navidad hay que responder al odio con amor. Con mucho amor. Hay que buscar la felicidad y el cariño. Amor, comprensión y ternura. Y bueno, pues entonces estaré... No sé ni por... No sé para qué he dicho esto. Si ahora os vais a poner a comentar... ¡Ajapis, tonta, dibujas mal! Y es súper obvio que es falso. Por favor, no dejéis hate falso. Por favor. Por favor. Lo noto. De verdad. Puedo ver desde cuando estáis suscritos a mi canal. Puedo ver vuestros otros comentarios en mi canal. Y sobre todo cuando comentéis eso. Cuando acabo de decir que voy a hacer un vídeo dibujando a mis haters. Es muy evidente que lo hacéis para salir en el vídeo. Así que no lo hagáis porque no voy a coger ningún comentario que se haya dejado en la última semana. Así que ni lo intentéis. ¿Vale? Así que bueno. Ahora sí. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos a la próxima. Bye bye. La La Primera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.